Hoy tenemos esta Ford Una Ford F-150 AXLT Triton Vamos al motor, se mueve mucho, ya le cambiamos Los dos empaques del motor, que estaban dañados Y ahora vamos a cambiarle de la transmisión La transmisión, se supone que es Más fácil, porque uff Yo las Ford no me gustan ya para nada Pero esta es de mi cuñado, o sea, tengo que hacerle El paro En arreglar esta, ok Fuerza que lo que hago yo No lo hago, este no es mi trabajo Este ya es, nomás es mi hobby Ok Pero me gusta Hacerlo Ok Aquí está, este es el El número de parte Ahí está Y este es el Se ve que es bien simple Pero ahorita vamos a ver que es tan simple Ok Este va, se supone que va así, miren Así Aquí arriba va la transmisión tornillada Y estos van con el cross members Que se llama La barra del medio Este de aquí está el número de parte Es para una Ford 150 Que es sencilla No es 4x4 La de 4x4 creo que me dicen que es diferente Pero Lo bueno que no es Porque creo que es más difícil la otra Ok Vamos a ponerla y pues echarle ganas Ok Aquí tenemos las especificaciones de cómo Hacer el trabajo Me encontré este manual en internet Ya gratis Pues quiero compartirlo con ustedes Aquí está en inglés Pero pues ahí solamente con las puras flechas Y ahí a señas Se entiende uno Ok Si quieren hacerlo de la parte de arriba Este es para los carros de 4 camionetas 4x4 Ok De las regulares No se deben de preocupar Por lo que La que vamos a hacer hoy No es 4x4 O disculpen a los que tienen 4x4 Que no va a aparecer aquí Pero ahí está Como quiera Como lo hagan Ok Vamos a empezar primero con este Con este Tornillo Que son los Los del El El protector De Ese donde calienta El aluminio que está dentro Arriba Ahí nomás localicen estos tornillos Aquí les dicen donde Déjenles enseño Aquí Y luego Quiten Aflojen Nomás los tornillos De la transmisión Pero no los quiten Nomás aflojenlos Después vamos a aflojar A quitar los del Cross members Que se llaman Que son los de la barra Que está atravesada Acuérdense que para eso Tienen que tener ya Un gato Con un pedazo de madera Como lo hice yo Apoyado en la transmisión Para que no se les caiga Ok Y aquí Ya después volvemos a quitar esto Nos seguimos a la siguiente página Pero aquí Aquí está todo Miren Luego quitamos el otro tornillo Que está agarrando Los de estos del escape De acá arriba Y luego ya Que quitemos Que quitemos la barra Y ahora más quitamos Los dos tornillos Que están Agarrando El soporte De la transmisión Y es todo Es bien fácil Este si es lo más fácil Que me pude haber encontrado Porque los del motor También difíciles No tanto Pero si Ok Entonces Ahora les voy a enseñar Como es como Ya no se fijen En la página Esa que sigue Porque es Cuando la quieren quitar Completamente La transmisión Eso es todo Ahorita empezamos A hacer eso Ok Ok Primero Usen W40 W40 En los tornillos Para aflojarlos Que están exactamente Allá Miren Porque a veces Están bien duros Depende de cuánto tiempo tengan Y no quieren andar Batallando ustedes Para andar cambiando eso Que se les vaya a quebrar O algo Ok Vamos a aflojarlos De allá Acá adentro también Porque están acá adentro Dicen que aflojemos Aquí el cross Members Pero Vamos a ver Cómo le hacemos Ok Dice que Quitemos Aflojemos aquí Y allá Pero vamos a echar W40 En todos los tornillos Para que Estén flojos Y no voy a tallar después Ok Recordemos que hay que quitar Primero los Que están acá arriba El aluminio es el protector Es la insulación De De aquí Que va entre medio Esto Aquí deben encontrar El tornillo Es uno de a cada lado Aquí como lo ven Ahí está Déjenme la acerco Para que se vea mejor Ahí está Mírenlo Ese es el tornillo Hay que quitarlo Ok Esos son los primeros Que hay que quitar Como en el manual dice Perfecto Ok Aquí ya lo quitamos El tornillo Como pueden ver Ahí está Ya está flojo Entonces así ya Ya está libre Para ahorita quitar El crossmembers La barra esa Que está atravesada En la transmisión Que está agarrando La transmisión Y el chasis Ok También no se los olvide Este es de un lado Falta que hagan Del otro lado Es este lado Aquí mismo está El otro tornillo Acuérdense Que tienen que dar Los dos lados Ok Aquí está el otro tornillo Bueno Acuérdense ahora Que vamos a aflojar No quitar del todo Los soportes Del Digo Las tuercas De aquí De la transmisión Ok Aquí lo que vamos a hacer Ahora Entonces nada más Aflojenlos Casi que se salgan Pero déjenlo un poquito Nomás ahí Que se queden Eso nomás para soportar Que no se nos caiga encima El crossmember Que viene siendo La barra esta Atravesada del chasis Y que está agarrando La transmisión Al mismo tiempo Ok Solamente eso Los dejamos flojos Y de tiro Más abajo Casi en la puntada Y ahí para que quede Bien Ahora vamos a quitar Los tornillos De aquí Del hangar Se llama este Que es el Que es la barra Que está cruzada Entre la transmisión Y el chasis La que está sosteniéndola Vamos a quitar las tuercas Con un lado Tienen que agarrar Quitarla Y con el otro Agarrar con una llave Para aflojar los dos Ok Ahí está Como lo pueden mirar Al mismo tiempo Agarren el otro lado Para que no se les barra Y saquen el tornillo Yo iba a dejar uno Pero No se cae Porque está agarrado Todavía de los De eso de la transmisión Ok 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 So I'm just using my impact drill You know It would be Quicker Using my hammer To pull it out Right there Ok Just take all the bolts out From the cross members Quiten todos los 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 tornillos De aquí De la De esta parte Que Que agarra El chasis Con el Con el Con el La transmisión Quiten los tornillos De ya de la transmisión Las tuercas Por completo Del soporte Abajo Pénganle por aquí Pénganle por allá Y ahorita Como aquí Ya se quedó atorado Que lo bajé Acuérdense No se olvide Ponerla Que estar soportando La transmisión Con un pedazo De bloque Y Y un gato Ok Para que no se les Se les venga abajo Voy a pegarle Del otro lado ahora Y ahorita va a caer Ya debe de caer El La El soporte Este de la mitad De aquí Ahí está Ya cayó Ok Ya cayendo este Ahora si vamos a quitar El soporte De la transmisión En sí Este mal lo dejamos A un lado Que vamos a volver A ponerlo otra vez Todo para tres igual Ok Ok Ahora si a quitar El soporte De la transmisión Es bien fácil Solamente estos dos tornillos Usen un tubo grande Una barra Para poder quebrar El Romper El El tornillo No quebrarlo en sí Sino Aflojarlo Es a lo que me refiero Nada más eso Y ahorita voy a hacer Mi taladro de impacto Para sacarlo más rápido Porque si no Aquí me van a hallar Ok Primero los aflojo Con la Con esta Ahí está Ahora si Fue el otro Así Y ahorita voy a usar Nomás ya el puro Taladro Para sacarlo rápido Ok Pueden usar ustedes Pueden torquearlos Yo no los torqueé Porque pues mis taladros Ya vienen bien Fuertotes Hoy ya les tengo El tanteo Tienen que echarle El DC En la rosca El DC Que aprieta El rojo Que se une eso Para que se mantengan Apretados Porque cuando hay Movimientos Se van aflojando Bueno Aquí bien fácil Como ven Nomás son los dos tornillos Eso es todo Ahí está Ahí está Quitamos el viejito Y ahora ponemos el nuevo El nuevo viene siendo igual Lo calan nomás Que estén del mismo tamaño Incluso ya nomás Igual Ponen el tornillo Lo meten Y lo alinean Y es todo Después ya nomás Pongan todos al reverso Con todo como quitamos Y eso es todo Muchachos Totalmente les quería enseñar Porque yo es la primera vez Que le quito Que quito Un soporte de transmisión O sea Quería compartir esto Con ustedes Para Para que sepan Cuando a veces Se les anda moviendo La transmisión Cada vez que meten La transmisión O que les patea La transmisión A veces En la primera O segunda A veces también Esto puede ser Uno de los síntomas Pueden ser muchas cosas Pero pues como quiera Ya que van a reemplazar Los soportes del motor Reemplazan de la transmisión Y así ya saben Que traen buen carro Para un buen rato A menos de este tipo Ok Ahí tienen Porque ahí no la tiene Como ven Eso es todo Muchachos Muchas gracias Te les voy a enseñar Nomás Que estaba Roto El de la transmisión Que no se ha Crackeado Nada más No estaba De todo malo Pero ahorita van a ver Cuál es El Cómo estaba Ok Pues muchas gracias Ahí se ha instalado Hay que poner todo Para atrás Y eso es todo Ok Ok Como ven Aquí está el soporte De la transmisión Ya está Ya está Crackeado No estaba Del mal Del todo Pero si se fijan Ahorita les voy a enseñar Por al lado de abajo Es donde estaba despegado Miren Ahí está Crackeado Y pues esa fue la razón Aquí ya empezaba A craquearse No estaba todavía Muy mal Pero pues ya Para allá iba Entonces por eso Lo cambié Porque ya había Cambiado De motor So decidí cambiar Este también Ok Tengan buen día Fin de semana Y cuídense Ok